¿Qué tal mis crocheteras y crocheteros del mundo entero? Espero que estén muy bien. En esta segunda parte de este tutorial, en el primero, por acá te dejo, donde tejimos las copas y tejimos a la copa prehormada. Listo entonces. Y mira una cosa, ambas copas están tejidas con las mismas especificaciones de la primera parte, solo que con diferente gancho y también diferente hilo. Así que puedes conseguir la talla que desees siguiendo las mismas indicaciones del video y simplemente variando el número de ganchillo y también el hilo. Una vez tenemos ya ambas copas, lo que hacemos es agarramos hilo y mira que en la primera parte te expliqué cómo íbamos a coser la copa prehormada a la copa sirena y dejando esto libre, ¿sí? Los huequitos de estos puntos bajitos, que es lo último que se le hace a la copa. Entonces mira que ahí quedan librecitos y es lo que necesitamos para poder continuar trabajando sobre ellas. Así que lo primero que vamos a hacer es agarramos esta del lado de acá y tal cual como lo haríamos en los corsets, vamos a traer el hilo así el nudito, cerramos y hacemos dos cadenetas más. ¿Listo? Agarramos la otra copa y vamos a unir acá en el último punto bajito de aquí. Cerramos con punto deslizado, metemos la agujita acá en el siguiente punto bajito y ya soltamos esta, continuamos con esta. ¿Listo? Aquí hacemos punto deslizado y continuamos deslizando. Dos, tres. ¿Listo? Porque vamos a hacer puntos altos, así que necesitamos subir tres. Ahora volteamos. ¿Listo? Enlazamos y vamos a hacer cinco puntos altos aquí. A partir de la primera cadeneta que veas, que fue donde unimos, hacemos uno. Luego en la siguiente cadeneta. Ahí llevamos dos. Ahora en la siguiente. Para tres. Para cuatro. Para cuatro. Y la quinta la vamos a hacer aquí, donde fue que metimos la aguja inicialmente. ¿Listo? Ahora vamos a unir un. A partir de esta que ya trabajamos, ya vamos a contar un, dos, tres. ¿Listo? Unimos a la tercera con punto deslizado. Subimos tres puntos más. Uno. Dos. Tres. Volteamos el tejido. Y acá lo mismo, vamos a hacer un aumento. En cada lado se hace aumento. ¿Listo? Entonces mira, aquí está el punto alto, así que vamos a trabajar antes de ese, para que tengamos ese aumento. Bueno, mis amores. Así que si esta te dio cinco, la siguiente te va a dar siete puntos altos. Entonces, continuamos. Y bueno, mira, ya estoy llegando acá, estoy sobre el último punto alto, pero debemos hacer un aumento. Recuerda, entonces ahora lo vamos a hacer aquí sobre los puntos deslizados. Así, mira. Entre los puntos deslizados. ¿Listo? Este sería el aumento. Y vamos a unir. ¿Listo? Nos fijamos, aquí ya trabajamos, así que este lo vamos a dejar libre. Vamos a contar a partir de acá. Un, dos, tres. Listo. Punto deslizado. Y subimos tres. Uno. Dos. Tres. Volteamos. Y continuamos trabajando, mis amores. Así mismo. ¿Listo? Entonces, ahora trabajamos a partir de este huequito de acá, donde unimos. Entonces, continuemos. Y nos vemos acá. Y mira, acá ya voy llegando. Recuerda que el aumento es acá sobre los puntos deslizados. Aquí metemos la agujita. Y vamos a unir. Este ya se... Ahí se ve que ya trabajamos sobre él, así que no lo vamos a contar. Contamos a partir de acá. Un, dos, tres. Unimos con punto deslizado. Y subimos otros tres. Uno. Un, dos y tres. Bueno, volteamos y hacemos exactamente lo mismo. Trabajamos a partir de acá. Que es como donde unimos. ¿Listo? Y continuamos. Y bueno, mis amores. Vamos a hacer esto mismo por cuatro filas más para completar siete. ¿Listo? Y bueno, mis amores. Vean, ya voy llegando con mi fila número siete por acá. Recuerda que acá sobre el último punto que vamos a hacer, siempre este, por donde hemos tejido los puntos deslizados. Es un poquito complicado, pero ahí es donde debemos trabajar. ¿Listo? Y mira, ahí ya habría completado mi séptima vuelta de puntos altos. Ahora vamos a unir. Un, dos, tres. ¿Listo? Y para mí, aquí está súper bien. Así que yo lo termino acá. Cadeneta adicional y corto. Pero si quieres hacer la siguiente fila, bien puedes hacerla. ¿Listo? En mi caso, a mí me gusta dejarla así. Me gusta dejarla un poquito que se vea recogido acá. Para luego continuar con el abdomen. Bueno. Entonces, en mi caso, yo quedé así por el derecho. Así que la siguiente va a venir de allá para acá. ¿Listo? Es como para tenerlo en cuenta. Y si quedas al lado de acá, vas a empezar a trabajar de aquí para allá. ¿Listo? Entonces, bueno. Yo ya hice cadeneta. Voy a cortar para continuar. Sacamos así. Y ajustamos un poquito. Bueno. Vamos a fijarnos. Esta es una fila. Dos, tres, cuatro. Aquí en la cuarta. Así, derechito. Porque esta última fila fue hacia acá. Así que ahora nos devolvemos hacia allá. Y vamos a traer el nudito hacia acá. Que sería así. Cerramos y tejemos tres cadenetas en total. ¿Listo? Enlazamos y continuamos trabajando normal. Tal cual. Así. Puntos altos sobre cada punto bajito anterior. ¿Listo? Y así es como vamos a continuar. Y también de paso vamos guardando el hilito. Recuerda que es importante ir guardando esos hilos que nos sobran. Bueno, mis amores. Entonces, vamos a continuar con esto. Nos vemos cuando estemos acá. ¿Listo? Y mira, ya voy llegando por acá. Aquí vamos a trabajar normal en cada huequito. ¿Listo? Ahí. Acá donde unimos. Y así continuamos la secuencia. Bueno. Y también de paso nos llevamos el hilo en medio de estos puntos altos. Bueno. Entonces, continuemos. Hasta llegar acá. También a la cuarta filita de estas anteriores. ¿Listo? Llegamos acá y nos vemos. Y bueno, mira. Ya llegué por acá a la cuarta filita. Así. Un, dos, tres, cuatro. Y para estar más seguros, lo que te recomiendo es contar. Vamos a contar las de acá. Digamos hasta este punto del medio. Vamos a contar a ver cuántas hay. Y dos, cuatro, seis, ocho. Digamos nueve. Hasta ahí. Y vamos a contar de este lado para ver si estamos bien o nos falta una. ¿Listo? Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Entonces, es como fijarnos en esto. Entonces, si estamos bien de aquí y de acá, ya para continuar hacia abajo. Bueno, entonces ahora vamos a continuar. Un, dos, tres cadenetas. Y continuamos trabajando común y corriente, mis amores. Puntos altos. Hasta tener el largo que deseemos. Podemos tejer por lo menos unos 13 centímetros. ¿Listo? Y por aquí ya llevo un aproximado de 13 centímetros. Vamos a continuar haciendo los puntos bajitos hasta llegar acá arriba. En este top sirena es importante llegar hasta el borde de la copa. ¿Listo? Ya sabes que los puntos bajitos son indispensables. Bueno, empezamos desde aquí. Que sería el primerito. Luego el del medio. Y luego el de aquí. ¿Listo? Esa va a ser la secuencia. Que es... El de ahí, el del medio y el de aquí. En el medio y el de aquí. ¿Listo? Entonces, continuamos haciendo esos puntos bajitos. Y nos vemos cuando estemos al borde de la copita. Recuerda que es importante guardar estos hilos. Así que ahora ya lo guardamos. Mira. Antes de cerrar ese punto bajito. Lo traemos así. ¿Listo? Así. Y ya él queda a este lado. Y ahí sí lo vamos a poder ir guardando en medio de los puntos altos. Y bueno, lo haremos así. Un, dos, tres cadenetas. Volteamos. Y continuamos trabajando puntos altos. ¿Listo? Y llevamos el hilo en medio de esos puntos altos. Aquí vamos a trabajar normal un punto sobre cada punto anterior. Mira. Vamos a hacer estos puntos altos. Por lo menos hasta que ya lo podemos voltear. Y que llegue hasta acá. Hasta la mitad. ¿Listo? Es como lo recomendado. En la parte de arriba. No te fijes en la parte de abajo. Sino en la parte de arriba. Que la voltees y te llegue hasta acá. ¿Listo? Entonces, cuando tengamos esa cantidad. Nos vemos para ver que continúa. Y bueno, vean mis amores. Ya voy por allá. Recuerda que lo más importante. Es que nos guiemos con esta parte superior. Así. Que nos llegue hasta la mitad. Hasta ahí estaría súper bien. Ahora vamos a continuar haciendo los huequitos. Para el cordón. Y para los cuadritos. Podemos. Subir con tres cadenetas. Y ya sabes. Continuar haciendo los huequitos. ¿Listo? Entonces dejamos un punto. Trabajamos en el siguiente. Y ahí formamos el primer huequito. Luego podemos hacer cuatro puntos altos. La distancia que quieras. Recuerda que aquí. Depende del gusto de cada uno. ¿Listo? Entonces podemos dejarlo de cuatro cadenetas. Enlazamos. Dejamos uno. Y trabajamos en el siguiente. Y esto es lo que vamos a hacer. ¿Listo? O si quieres. Déjalo de cinco. De seis. Como lo prefieras. ¿Listo? Y listo. Vean mis amores. Aquí ya tengo los cuadritos. Los cuadritos. Este me quedó de tres. Pero pues. No tiene mucha relevancia. La verdad. Entonces bueno. Aquí ya podemos cortar. Así que. Hacemos cadeneta adicional. Y cortamos. Luego ya podemos traer el hilo. Y sacarlo así. ¿Listo? Vamos a hacer la siguiente parte. Y para eso debemos llevar en cuenta. Cómo fue que trabajamos esta. ¿Listo? Si la iniciaste a partir de acá. Los puntos bajitos. Hacia arriba. Esta vez. Vamos a empezar. Desde arriba. Con los puntos bajitos. Hacia abajo. Yo empiezo a desde acá. El último punto bajito. De la copa. Y recuerda que estos son puntos bajitos. Así que. Desde este primero. Empezamos a hacer. ¿Listo? El primer punto bajito. Y llevamos el hilo. Guardando en medio. ¿Listo? Entonces. Ya sabes. Vamos a. A llegar hasta acá. Hacemos esta misma cantidad. Hacemos los cuadritos. Y nos vemos. Y bueno. Mis amores. Vean. Ya hice esta otra parte. También le hice los huequitos. A la misma distancia. Del otro lado. Aprovechando que tengo el hilo acá abajo. Que quede así para abajo. Para hacerle los abanicos. Y para hacerlo. Para tejer estos abanicos. Vamos a necesitar. Trabajar así. Enlazamos. Y trabajamos acá. No aquí en el primero. Sino en el segundo. ¿Listo? Trabajamos acá. Un punto alto. Sueltecito. Lo dejamos sueltecito. ¿Listo? Y en total podemos hacer de 3 a 4 puntos altos. ¿Listo? Como que vemos la... Como que vemos el giro. ¿Listo? Hasta el medio. Mira ahí voy 3. Si quieres puedes dejarlo de 3. O de 4. Como prefieras. ¿Listo? Cadeneta. Y la misma cantidad del otro lado. Bueno. Es solo hacer esto. Ahí llevo 3 y 4. La última. La cuarta. Tratar de dejarla bien estiradito. Para que llegue hasta acá. ¿Listo? Recuerda que nos vamos a llevar 1 y 2. Listo. Hasta acá. Hasta el segundo. Vamos a unir con punto bajito. Y así es como nos va quedando. Bueno. Entonces. Para hacer el siguiente. Ya sabes que. Dejamos 1 al segundo. Punto alto. Bien sueltecito. Bien estiradito. 1. 2. 3. 4. Cadeneta. Y la misma cantidad. 1. 2. 3. Y 4. El cuarto siempre lo dejamos un poquito más estiradito. Para que llegue hasta acá. ¿Listo? Y así es como vamos a trabajar este bordecito. Y mira. Ya estoy a este lado. Ya tocando como los puntos altos de acá. Entonces. Acá nos vamos a llevar de a 4 puntos de estos. ¿Listo? Entonces. Como estamos aquí a la mitad. ¿Listo? Cadeneta. Hacemos la misma cantidad. ¿Listo? Entonces. Bueno. Yo quedo aquí al ras. Entonces. 1, 2, 3. Al cuarto. ¿Listo? Al cuarto. Voy a unir. Es normal. Es como que una filita de estas. Hace lo de 2. Y como nos llevamos de a 2. Entonces serían 4 puntos acá. Lo mismo aquí para empezar. 1, 2, 3. Al cuarto. Hacemos el punto alto. Largo. Y continuamos de esta manera. Bueno. Mis amores. Entonces. Cada 4 puntos. Hacemos esto. Entonces. Continuemos. Y ya nos vemos. Y listo. Mira. Ya llegué acá. Aquí te cuento. Me estaba quedando un poquito cortica. Porque a diferencia de acá. Aquí trabajé al cuarto. ¿No? Pero sin embargo. Quedé. Solo a 2. Mira. A 2 de diferencia. Pero igual trabajé aquí. Al ras. Igual que como trabajé el de acá. Bueno. Mira. Entonces. Así mismo trabajé. Aunque quedé más cerquita. No importó. Porque necesitaba. Pues. Que esta. Diera. Exacta. Cuando hacemos estas puntadas. Así. No nos va a quedar. Precisas. Entonces. Hacemos. Que quede igual. Al menos. Listo. Entonces. Esta me quedó. A 2 de distancia. Pero. Trabajé. Exactamente igual. Trabajé aquí los puntos. En esta línea. Y luego. Cada 2 filitas. De estos puntos altos. Listo. Es como para que lo tengamos en cuenta. Y como siempre. Hacemos cadeneta adicional. Para poder sacar el hilo. Entonces. Aquí vamos a trabajar. Estas 2 filitas. Listo. Entonces. Empecemos. Y acá. Solo vamos a hacer. Puntos altos. Puede ser. Ahí contaría como 1. 2. 3. Y continuamos trabajando. Y mira. Aquí ya voy llegando. Antes de cerrar. Ese último punto alto. Llevamos el hilo que estamos guardando. Y bueno. Mis amores. Vean. Entonces. La otra manera. Para que no hagamos las 3 cadenetas. Podemos así. Estirar un poquito esto. Volteamos. Bueno. Hacemos punto bajito. Aquí en este mismo hueco. Punto bajito. Y luego de ese punto bajito. Vamos a agarrar. Solo este hilo de aquí. Listo. Y hacemos otro punto bajito. Bueno. Para que no nos quede el hueco. Como este huequito. Mira. Para que no nos quede este huequito. Bueno. Estos huequitos. Entonces. Podemos hacer el punto alto así. Iniciando. Solo el de iniciar. Y luego continuamos normal. Bueno. De esta manera. No nos va a quedar el hueco. También podemos implementarlo. En la prenda. Para la próxima. Listo. Acá sí fue que lo olvidé. Porque estoy muy acostumbrada. A las 3 cadenetas. Pero podemos hacerlo de esta manera. Para que nos quede mucho más. Tapadito. Listo. Continuamos mis amores. Esa sería una manera. De hacer el punto alto. Para que no nos quede el huequito. Y de paso. Como acá vamos a hacer. Para las personas que vamos a tejer. La manga. De esa manera. No nos queda el huequito. En cada parte donde hacemos las cadenetas. Listo. Como estos huequitos. Bueno. Continuemos hasta que tengamos un largo aproximado de 30 a 32 centímetros. Dependiendo tu talla. Sí. Esto va a variar mucho. Dependiendo la tallita de cada una. Entonces. Que se nos ajuste. Listo. Entonces. Vamos a continuar. Y ya nos vemos. Igual ya te muestro cuánto mide la mía. Y bueno. Vean mis amores. Yo ya casi termino. Voy a hacer la última filita de estos puntos altos. Y para hacer un recorderis. Listo. Ya sabes. Estamos acá. No hacemos cadeneta. En este caso. Solo son dos puntos bajitos. Que es así. En el primer huequito. Hacemos un punto bajito. Luego lo mismo. Otro punto bajito. En este de aquí. En solo un hilito. Listo. Punto bajito. Y eso. Lo vamos a ir implementando. En todas las prendas. Para que no nos quede ese huequito. Que nos quedaba listo. Mira por ejemplo. Por acá. Vamos a tratar de implementar. Para que nos quede mucho más bonito el trabajo. De todas maneras. La costumbre. Pero. Si empezamos a emplearlo. Vas a ver que vamos a. A empezar a trabajar así. Listo. Ya esta es mi última fila. Debe darte la tira. Debe darte un aproximado de 32 centímetros. Para la talla más pequeña. Y por cada talla. Agregamos un centímetro. Listo. Para esta copa. Recuerda que para diferentes copas. Así mismo es la tira. Pero para esta. Un aproximado de 32 centímetros. Para la talla S. Y nos vamos a llevar. Un centímetro por cada talla. Entonces yo lo puedo dejar de. 33. 34. Dependiendo la tallita. Listo. Entonces mira. Terminamos la tira. Y la vamos a unir. Y mira acá como se trabaja. Solo se trabaja. En estos dos hilitos del lado de acá. Listo. Y ya. Ahora vamos a continuar uniendo la tirita. Con puntos bajitos o puntos deslizados. Como prefieras. Recuerda que es importante dejarlo al ras. O al menos dejando el cuadrito. A partir de aquí. Hacia acá. O agarrando acá el cuadrito. Como quieras. Pero siempre. Desde acá. Puedes dejar el cuadrito. O a partir del cuadrito. Así. Bueno entonces. En este caso. Listo. Entonces. Así sería mi revés. Voy a trabajar. Digamos que voy a dejar el cuadrito libre. Entonces empiezo desde acá. Traemos el hilo. Cerramos. Y continuamos. Mira. En medio de ese punto alto. Y agarro el siguiente de este. Punto bajito. Ahora aquí. Y en el siguiente. Y así continuamos uniendo la tirita. Listo. En medio. Entonces la unimos. Y ya nos vemos. Bueno mira. Ahí ya terminé. Así que. Hacemos cadeneta adicional. Y cortamos. Y listo. Por ahí ya estaría. Esta tirita. Dejando libre los cuadritos para el cordón. Bueno. Entonces. Mira los huequitos que te digo. Que quedan cuando hacemos cadenetas. Listo. Cuando hacemos el punto alto en cadeneta. El que iniciamos. Y así es como queda. Sin hacer las cadenetas. Haciendo dos puntos bajitos. Seguiditos. Listo. Entonces. Es como la diferencia. Se ve mucho más bonito. Y sobre todo en la tira. Entonces vamos a irlo implementando. En todas las prendas. Listo. Para que se nos haga costumbre. Bueno. Entonces. Mira. Ahí ya está una tira. Bueno. Antes de cortar. Si quieres. Puedes medirte. O ver las medidas de tu clienta. Y para estar mucho más seguras. Pero ese es un aproximado. 32 centímetros en adelante. Para este estilo de copa. Ahora vamos a continuar con la siguiente. Del medio al medio. Y continuamos. Haciendo la tira exactamente igual. Y ya nos vemos. Para ver lo que continúa. Y bueno. Vean mis amores. Ya tengo ambas tiras. Podemos continuar. Con lo que es el cordoncito. Para atrás. Y bueno. Una manera muy muy fácil. Sería agarrar tres hilos. Y trabajar con una aguja. Bastante grande. Y sería hacer. Hacer cadenetas. Solo cadenetas. Y hacer cadenetas. Que simplemente estaríamos haciendo cadenetas. Y con tres hilos. Tres o cuatro. Como veas mejor. Listo. Entonces sería así. Algo así. Listo. Una cadeneta súper gruesa. O. La otra manera es. Podemos solo tener un hilito. Y vamos a trabajar. Trabajar cadenetas también. Como vamos a trabajar solo un hilito. Entonces necesitamos. Hacer unas cadenetas. Aquí iniciando. Que sería unas nueve o diez cadenetas. Listo. Esto para hacer los nudos. Luego de que metamos unas bolitas acá. Listo. Para que la prenda nos quede mucho más bonita. Metemos las bolitas hasta acá. Y hacemos el nudo sobre las cadenetas. Para que nos quede mucho más resistente. Listo. Entonces a partir de que ya tenemos unas cadenetas. Hacemos. Esto. Subimos tres cadenetas. Y empezamos a trabajar así. Punto alto. Y esta puntada también nos va a rendir bastante. Para lo que es el cordón. Tres cadenetas. Acá adentro. Trabajamos el punto alto. Y así sucesivamente. Bueno. Este es un cordoncito. Muy fácil de hacer. Y también nos queda gruesito. Un. Dos. Tres. Volteamos. Punto alto. Y esto lo debemos de dejar por lo menos de dos metros de largo. De dos a dos puntos cinco metros de largo. Listo. Entonces continuemos y ya nos vemos. Y bueno mira. Una vez ya la tenemos bastante larga. Dos a dos metros y medio. Ya vamos a colocar ahí las bolitas. Entonces metemos el hilo en una aguja punta roma. Y vamos a meter así las bolitas. Y las arrastramos hasta acá hasta las cadenetas. Para luego hacerle el nudo acá. Listo. Entonces este nudo va a quedar mucho más resistente. Mira con ayuda de la aguja o gancho. Pasamos el hilo. Y si quieres puedes hacerle otro nudo más para que quede mucho más fuerte. Bueno. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Terminamos cortando y ya. Así quedaría nuestro cordoncito. Listo. Como mucho más bonito con las pepitas. Y bueno. Este cordoncito lo vamos a dejar por acá. Antes de las mangas. Para las personitas que lo van a dejar así de tira nomás. Vamos a terminar la pasadita de puntos bajitos. Por todo alrededor. Luego continuamos acá con esta apuntada. Para dejar la blusa digamos que ya lista. Bueno. Y luego de eso continuamos con la manga. Y los puntos bajitos los vamos a hacer así por el derecho. Teniendo la prenda el derecho. Vamos a meter la agujita por acá. Y empezamos a trabajar puntos bajitos. Por todo alrededor. Hacemos el primer punto bajito aquí mismo. Entonces ya uno. Luego continuamos con el de aquí del medio. Y llevamos los hilos guardando. Bueno. Luego el de este punto. Y así continuamos. Punto bajito sobre cada punto anterior. Ya sabes que acá. Trabajamos. Acá sobre la tira. Trabajamos un punto aquí. Uno en medio. Uno aquí. Uno en medio. Uno aquí. Y así sucesivamente. Listo. Nos vemos cuando estemos acá. Y bueno. Mira. Ya vengo por aquí con los puntos bajitos. Y llegamos solo hasta acá. Listo. Y ahí vamos a enlazar. Y trabajamos sobre este punto alto. Listo. Hacemos un punto alto. Luego. Trabajamos un punto alto medio. Acá en el siguiente. Que sería. Así. Lo cerramos de una vez completo. Y ahora hacemos un punto bajito acá. Listo. Luego. Este de aquí. No lo vamos a trabajar. Este se deja libre. Vamos a trabajar acá. De nuevo. Como el retroceso. Punto bajito. Punto medio alto. Que sería cerrar así. Y acá el punto alto. Luego. Acá en la mitad. Mira. Vamos a trabajar. Dos puntos altos. Que sería. Uno. Cadena. Y otro punto alto. Ahí mismo. Listo. Así. Ahora. Vamos a hacer el siguiente. Que es punto alto. El que le sigue. Es punto. Medio alto. Que lo cerramos así. De una vez. El siguiente. Punto bajito. Este no lo trabajamos. Trabajamos acá. De nuevo. Punto bajito. Punto. Medio alto. Punto alto. Y acá en el medio. Listo. Mira. En el espacio. Que hacemos. Un punto alto. Cadena. Y otro punto alto. Ahí mismo. Luego continuamos. La secuencia. Punto alto. Punto. Medio alto. Y otro. Y punto bajito acá. Saltamos este. Y continuamos acá. La secuencia. Bueno. Mis amores. Entonces. Continuemos. Y nos vemos acá. Y bueno. Mira. Ya llegué hasta acá. Donde dice. El punto bajito. Ahora me encuentro. Por acá. Con esto. Vamos a llegar. Hasta acá. Listo. Hasta este punto alto. Y trabajamos. Puntos bajitos. Así. Puntos bajitos. Acá punto bajito. Puntos bajitos. Puntos bajitos. Y bueno. Ese ya sería el último punto. Puntos bajitos. Que hacemos. Puntos bajitos. Puntos. Puntos medio alto. Listo. Vamos a trabajar hasta acá. Bueno. Mis amores. Entonces. Puntos bajitos. Puntos. Puntos medio alto. Puntos altos. Puntos altos. Y ya acá. Los dos puntos altos. Que es. Un punto alto. Cadeneta. Y otro punto alto. Bueno. Así es como vamos a continuar trabajando. Y bueno. Mis amores. Vean. Ya voy llegando acá. Hice exactamente lo mismo. Punto bajito. Punto medio alto. Punto alto. Y ahora voy a unir con. Con un punto bajito. Acá. Listo. Entonces. Aquí. Ya sabes que. Continuamos. Trabajando. Puntos bajitos. Entonces. Es un punto bajito. En medio. Y aquí. En medio. Y aquí. En medio. Y aquí. Listo. Entonces. Continuamos. Trabajando. Y listo. Mira. Ya llegué acá. Recuerda que esta partecita. No es necesario. Trabajarle los puntos bajitos. Ya que así. Está bien bonito. Listo. Era más importante. Por acá. Para dejarlo mucho más completo. Y de paso. Ir guardando los hilitos. Como siempre. Listo. Por acá. Ya llegamos. Ya terminamos. Yo voy a hacer. El último huequito. Y por acá. Cierro con punto deslizado. Puede ser. Listo. Y. Cadena adicional. Para poder cortar. Y bueno. Así es como sacamos. Ajustamos un poquito. Y listo. Empezamos a trabajar. Llevando los dos puntos. Listo. Entonces mira. Aquí ya trabajamos. Que fue el espacio. Listo. Entonces vamos a trabajar. Vamos a contar. Uno. Dos. Listo. Así nos vamos a llevar. De a dos puntos. Entonces colocamos acá la aguja. Y traemos el hilo. Con su nudo ya. Voy a cerrar. Voy a cerrar. Y vamos a empezar a trabajar. Puntos altos. Listo. Entonces sería así. Aquí como te digo. Puedes hacerle. El punto que más te guste. Listo. Yo en mi caso. Voy a hacer este punto. Que es. Punto alto. Punto alto. Cadeneta. Y punto alto. Cadeneta. Me parece que es muy práctico. Para las manguitas. Sin embargo. Puedes hacerle. El diseño que quieras. Bueno. Las vamos a llevar así. De aquí. Acá. Y nos devolvemos. Listo. Unas cuantas. Pueden ser tres. Cuatro. Después de que tengamos. Una cantidad. Así suficiente. Ya empezamos a trabajar. Alrededor. Ya parejito. Acá se ven un poco cerquita. Pero no importa. Porque en el hombro. Necesitamos como unos aumentos. Para que se vea. Mucho más sueltecito. Bueno. Entonces. Cadeneta. Y otro punto alto. En el mismo huequito. Cadeneta. Mejor dicho. Estamos trabajando. En cada filita. Así. Bueno. Continuemos. Y nos vemos allá. Y listo. Mira. Ya voy llegando. Por acá. Acá. Quedé nada. A esta distancia. Así que ahora. Cadeneta. Y unimos atrás. Listo. Así. Nos vamos a llevar una filita. Que es lo mismo que 1, 2. 1, 2. Listo. Entonces. Cerramos por aquí en esta. Con punto deslizado. Ahora subimos. Con punto deslizado. También. Aquí en medio. y hasta acá. En total. Subimos 2 punticos. Hasta quedar alineados. Listo. Cadeneta. Volteamos. Y vamos a. Aquí. Si te recomiendo hacer un pequeño aumento. Así que podríamos trabajar desde acá. Listo. Así. Aquí hacemos el punto. Listo. Entonces. Entonces. Si quieres. Puedes empezar a trabajar lo mismo. Dentro de él. Puedes hacerlo así. O. O lo puedes hacer así. Saltado. Es decir. Fuera de él. Acá. Donde dejamos el. El punto. De. Separación. Listo. Es como. Prefieras. Como. Te guste. Te doy la opción. De que lo hagas como más te guste. Listo. De todas maneras. Acá. El aumento. Si es importante. Dentro de. Este puntico. Como mejor te parezca. Listo. Entonces. Vamos a continuar. Trabajando. Hasta llegar al otro lado. Y listo. Mira. Ya voy llegando acá. En la parte. De. De. Delante. Mira. Ya llevo. Esta. Como sabes. En cada. Esquinita. Le vamos a hacer un aumento. Así que. Dentro de acá. Trabajamos. También. Cadeneta. Y otro. Listo. Ahora. Cadeneta. Para unir. Listo. Entonces. Vamos a contar. Y sería. Listo. Lleguemos hasta aquí. Unimos con punto deslizado. Y subimos hasta acá. Listo. Mis amores. Ya sabes. Deslizamos. Uno. Y hasta llegar a la línea. Bueno. Cadeneta. Para devolvernos. Y hacemos. Un aumento acá. Bueno. Continuamos. Y continuamos. Trabajando. La misma secuencia. Bueno. Mis amores. Entonces. Continuemos. Hasta llegar. A la parte de atrás. Y nos vemos. Para ver. Que continúa. Listo. Hasta ahora. Y bueno. Mis amores. Vean. Ya llegué a la parte de la espalda. Con esta tercera fila. Y ya le hice el aumento. Acá. Donde quedaba el espaciocito. Listo. Ya hice el aumento. Hacemos cadeneta. Ahora vamos a unir. Acá. En esta fila. Bueno. Y ahora vamos a empezar a trabajar desde aquí. Vamos a subir. Un. Dos. Tres. Y trabajamos ahí mismo. Aquí es donde nos vamos a encontrar. Cuando vengamos. De para acá. Listo. Lo que hacemos es. No trabajamos aquí. Sino en el siguiente. Listo. Cadeneta. Hacemos exactamente lo mismo. Pero llevando más distancia. Uno. Dos. Uno. Dos. Y lo mismo acá. Vamos a continuar. Tal cual. Listo. Acá. Bueno. Listo. Ya aquí. Empezamos a. A trabajar derechito. Hasta llegar acá. Y listo. Mis amores. Vean. Ya. Llegué acá. Listo. Ya me encuentro con esto. Hacemos la cadeneta de separación. Unimos. Respetando la cadeneta. Listo. Así. Para que quede igualito. Cerramos con un punto deslizado. Y hacemos otro punto deslizado. Para estar en medio de este. Listo. Para quedar así. Subimos. Tres cadenetas. Y continuamos haciendo la secuencia. Acá. Podemos. Hacer esto. Así. Aquí continuamos. Haciendo exactamente lo mismo. Hasta tener una cantidad adecuada para la manga. Aproximadamente. De siete a nueve centímetros. A partir de acá de la axila. Listo. Y nos vemos cuando tengamos esa cantidad que queremos. Y bueno. Mis amores. Vean. Ya por acá. A partir de aquí de la axila. Tengo doce filas de estas. Listo. Y miden aproximadamente. Diez centímetros. Ya. Esto nos queda un poquito ancho. Así que para acortarle un poco. Lo que vamos a hacer sería así. Bueno. Yo ahí ya lo uní. Voy a. A trabajar acá. Punto deslizado. Hago un punto acá adentro. Punto bajito. Y podemos hacer. Un punto. Doble alto. Que sería. Bueno. Si lo vamos a hacer así. Como habíamos quedado. Que son en punto bajito. Subir el punto alto. Aquí ya sería un punto alto. Bien. Sería hacerle otro. Listo. Y lo distanciamos. Con una cadeneta. Enlazamos dos veces. Y vamos a trabajar en medio de cada uno. Este punto alto doble. Listo. Cadeneta. Enlazamos dos veces. Y trabajamos acá. Listo. El punto alto doble. Y de esta manera. Vamos a cerrar un poquito. Vamos a continuar tejiendo. De esta manera. Y nos vemos. Ya llegando acá. Listo. Y listo. Mira. Ya voy llegando. Y cadeneta. Y ahora voy a unir acá. Unimos. Dejando esta cadeneta. Unimos con punto deslizado. Y así quedaríamos. Ahora vamos a subir. Pero ya no con punto alto doble. Sino punto alto normal. Que sería. Hacemos punto bajito. Aquí hacemos otro punto bajito. Agarrando solo este hilo. Listo. Y ahí tenemos como un punto alto. Hacemos la cadeneta de separación. Y continuamos trabajando. Exactamente igual. Y aquí. Pero. En esta ocasión. Punto alto normal. Listo. Cadeneta. Punto alto. Cadeneta. Punto alto normal. Listo. De esta manera. Los cuadritos. Nos van a quedar. Mucho más pequeñitos. Entonces continuamos haciendo esta secuencia. Hasta llegar acá. Y listo. Mira. Ya estoy llegando acá. Con los cuadritos. Ahora. Cadeneta. Y voy a unir. Bueno. Uno con punto deslizado. Y ahora podemos hacer. Unos puntos altos adicionales. Por aquí es donde vamos a meter. Un cordoncito. Para dejar esto mucho más bonito. De esta otra manera. Podemos hacer. Punto bajito. Y otro punto bajito. Listo. Y empezamos a hacer. Puntos altos. Puede ser. Sobre cada punto. Sobre la cadeneta. Sobre el punto alto. Puede ser. Esto así. Como para que tenga. Un terminado más bonito. Más completo. Listo. Continuemos. Hasta llegar acá. Y listo. Mis amores. Vean. Ya llegué. Entonces. Unimos. Con punto deslizado. Unimos. Con punto deslizado. Hacemos. Cadeneta adicional. Para poder cortar. Y listo. Mira. Ahora sí podemos sacar el hilito. Ya luego lo guardamos por acá. Con una aguja punta roma. Y listo. Y bueno. Mira. Así es como nos va a quedar. Nos va a quedar mucho más pequeño. Al lado de acá. Ahora vamos a tejer también el cordoncito. Luego de la otra manga. Haremos el cordoncito. Poderlo ajustar a nuestro gusto. Vamos a hacer un pequeño repaso. De cómo vamos a hacer la siguiente manguita. ¿Está listo? Entonces. Si recuerdas. Esta. La empezamos desde aquí. Así que empezamos por el derecho. Vamos a continuar el derecho. Así que. La empezaríamos desde acá. Bueno. Y bueno. Entonces. Empezaríamos así. Recuerda que en la parte de atrás. Trabajamos. Así. En cada linecita. Acá vamos a agarrar el hilo. Cerramos con cadeneta. Y empezamos a trabajar así también. En la mitad. Listo. Sobre cada fila. Bueno. Entonces. Es solo esto. Cadeneta. Y vamos a hacer esto mismo. Exactamente igual que en la del otro lado. Recuerda que en la siguiente fila. Vamos a hacer aumento. Así que llegamos. Y aquí hacemos un aumento. Ahora. Cuando lleguemos acá. Vamos a llegar. Y. A la dos. ¿Listo? Mira. Aquí es el medio. Entonces contamos. Uno. Dos. Aquí unimos. Deslizamos. Uno. Dos. Hasta acá. Hasta la línea puede ser. Para devolvernos. También con el aumento. Y continuamos. Igualito. Que como lo hicimos. En este lado. Aquí era como un recorderiz. Entonces. Continuemos. La otra manga. Y nos vemos. Cuando ya tengamos. Ambas manguitas listas. Y bueno. Mis amores. Ya tengo. Esta otra manguita. Tal cual. Como hicimos esta. Ahora ya. Lo que nos falta. Serían. Los cordoncitos. De aquí. De las mangas. Y pues. La manera. En que yo los hago. Es así. Supremamente. Sencillo. Mira. Que es. Esta bolita. Que tengo acá. Tiene un hueco. Bastante grande. La cadeneta. El cordoncito. En sí. Lo hice con cadenetas. Agarrando. Dos hilitos. Listo. Entonces. Si lo quieres más gruesito. Agarras. Tres hilitos. O como quieras. Y simplemente haces cadenetas. Hasta tener un aproximado. De. 80 centímetros. A un metro. Listo. Acá. Metemos la bolita. Si no tiene un huequito tan grande. Pues lo dejamos hasta acá. Hasta donde quedan los hilos. Y hacemos el nudito. Listo. En mi caso. Yo uso estas que son más bien grandes. Le hago el nudito. Solo un nudito. Ya que las cadenetas quedan bastante gruesas. Esto se le hace el nudito. Cortamos. Y quedaría así. Mira. Listo. Entonces necesitamos dos de estas. Mira. Acá está la otra. Es simplemente colocarlas. Que quede. No sé. Para que le hagas el nudito por acá. Tú verás dónde. Entonces empiezas a colocarla. En los cuadritos más pequeñitos. Así. Listo. Y listo. Mira. Ya le coloqué. El cordoncito. Ahora ya. Por eso es importante dejarlo largo. Para poder hacerle. Pues el nudo. Las orejitas. Y todo lo que le hacemos a estos nuditos. Listo. Entonces ya le coloqué acá también. Y. Y mira también la de atrás. Por eso te digo que. Este cordoncito de la espalda. Debe quedar por lo menos de dos metros de largo. Si lo quieres más larguito. Mucho mejor. ¿Por qué? Porque en la espalda necesitamos dejarlo sueltecito. Por lo menos para quitar la blusa. O para colocárnosla. Luego de tenerla puestecita. La ajustamos a nuestro gusto. Y pues de paso que nos quede espaciecito. Para amarrarla. Listo. Entonces. Espero que te haya gustado muchísimo este tutorial. Y bueno. Si te gustó muchísimo este tutorial. Déjame tu like. Activa la campanita. Para que te lleguen las notificaciones. De cuando suba un nuevo videito. Entonces. Dios te bendiga. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Bye bye.